La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Cómo se está desarrollando esta jornada? Verdaderamente la gracia del Señor se está dando tanto en cada uno de nosotros Y la gracia del Espíritu está sobre todos Creo yo que hemos venido con esa disponibilidad, con ese deseo No con el hecho de tener una capacidad o un talento Sino esa disponibilidad de cada uno de nosotros Para llevar un mensaje de amor y de paz Por nuestra Honduras que tanto nos requiere Es indescribible este momento maravilloso En el que vemos a las águilas reales dispuestas a despegar A comenzar su vuelo hacia la conquista de los espacios territoriales Para la gloria de Dios y para la bendición de la Iglesia Nuestro corazón está impresionado sobremanera Al ver estas águilas de Dios En dos helicópteros de guerra En dos helicópteros militares Tomar presencia en esta nación hondureña La Iglesia de Honduras se levanta en autoridad La Iglesia de Honduras se levanta con unción de reino Para establecer diseños celestiales Porque estamos declarando que Honduras es tierra bendita Y de cielos abiertos En dos helicópteros militares Un militares que tanto nos requiere Y de celos abiertos Y del camino de la fe ¡Pues a friar! 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 De que la Iglesia juega un papel preponderante en los destinos de una nación Estoy convencida de que la Iglesia Los estrellas se ven cruzados y se ven los mundos sagrados, cinco estrellas de barrio azul, el releva que un mar y un monstruo, con sus olas maravillas sustentadas.